Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Santos Laguna descarta rescindir contrato Ignacio Geraldino. Dentro de Santos Laguna se ha descartado rescindir el contrato Ignacio Geraldino, el delantero chileno de 26 años ha sido severamente cuestionado por su rendimiento en este clausura 2022 en la Liga MX, pero seguirá siendo parte de la institución. El presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde, ha puntualizado que no van a tirar la toalla con Geraldino y además estableció que si es alineado se trata de una decisión por parte de Pedro Gainsinia. Los cuestionamientos con los aficionados son válidos pero la realidad es que quieren seguir dando oportunidad al atacante andino y no rescindir su contrato. Así lo ha establecido el propio Elizalde quien ha puntualizado que el delantero chileno firmó hasta 2024. De esta forma, el cuadro guerrero tiene que seguir dando la oportunidad a Geraldino aunque no ha rendido dentro del terreno de juego. Desde su llegada a la Liga MX, Geraldino ha logrado 5 goles, 4 de ellos con Atlas de Guadalajara y en Santos Laguna apenas ha logrado una anotación. Son 64 partidos los que ha disputado entre Liga MX, Copa MX y Leagues Cup, pero la realidad es que el delantero que llegara procedente del Audax italiano sigue quedando a deber. Recordar que Geraldino fue comprado en los rojinegros del Atlas por 3.4 millones de dólares, mismos que al momento no han redituado dentro del fútbol mexicano.